Pues eso, pues lo que os estaba contando. En 2022, la película original de La Cenicienta de Disney cumplirá 72 años y todavía es una de las pelis Disney más celebradas. La peli es un clásico de toda la vida y estaría guay saber unas cuantas curiosidades sobre ella, así que aquí vengo yo al rescate. También os voy a contar un par de cositas sobre la historia original y sobre este live action infravalorado. ¿Qué canción relaciona a Cenicienta con Blancanieves y la bella durmiente al mismo tiempo? ¿De qué están hechos los zapatos de cristal del live action? ¿El príncipe encantador no sabe mirar en plan a la cara a una mujer? Dos de esas tres preguntas se responderán en este vídeo. Vamos a ello. Número anillo. La Cenicienta que conocéis cumplirá 72 este año, pero la primera versión de Disney de La Cenicienta está a punto de llegar al siglo de antigüedad y es que Walt Disney dirigió un corto animado sobre Cenicienta para la serie Lafograns, que duró desde 1921 hasta 1923, el de Cenicienta siendo el último episodio. Esto significa que el concepto Cenicienta de Disney es anterior a Mickey Mouse porque Steamboat Willie se estrenó en el 28. En el 29 empezó a emitirse la serie de cortos animados de Disney, Silly Symphonies, y Walt Disney pensó que quería revisitar la idea de Cenicienta para esa serie. Como era una serie de comedia, la idea era hacer una historia bonita, pero llenarla de tantos gags como fuera posible. Silly Symphonies siguió adelante, pero Walt Disney terminó rechazando esta idea en concreto, probablemente porque estaba pensando en su primer largometraje, Blancanieves, y pensó, oye, muchas de las ideas que tenemos para este corto, vamos a usarlas en Blancanieves porque es que quedan muy bien. Pero un momento, esto es una conexión con Blancanieves, ¿la conexión con la Bella Durmiente también tendrá que ver con esto? Pues ya llegaremos a eso. Número Escobar. A pesar de su antigüedad, tanto como película en sí como en la mente de Walt Disney, Cenicienta podría haber sido la última peli Disney, porque en aquella época la compañía no le estaba yendo muy bien y tenía una deuda de millones, y estoy hablando de millones de 1940 y que eran más. Así que básicamente el futuro de Walt Disney Pictures dependía de que Cenicienta tuviera éxito. Y Cenicienta, bueno, fue nominada a tres Oscars, pero no ganó ninguno, y la crítica digamos que no ayudó, pero tuvo un exitazo en lo que importa, la audiencia. A la audiencia le encantó Cenicienta. Y el resto es historia. Disney built an empire on these tiny glass shoes. Número Reliquias. La razón por la que Walt Disney insistió tanto en la historia de la Cenicienta y puso tanto esfuerzo para que se hiciera esta película es porque, obviamente, le encantaba la historia. Esta era la escena animada favorita de Walt Disney en todo el mundo, y Cenicienta en general era su peli Disney favorita. Decía que se identificaba con su historia de empezar pobre y terminar con mucho éxito. Lo cual, bueno, Cenicienta no contrató mano de obra barata en Chin, pero bueno. Número Elementos. En 1947 se fundó la Walt Disney Music Company, que fue creada específicamente para contratar compositores para Cenicienta, pero quedarse con el copyright. Que hoy en día es la práctica habitual, pero en aquel entonces no se hacía mucho. Número... 5. Para la versión de Cenicienta para Silly Symphonies compusieron una canción titulada Bailando sobre una nube. Claro, al final nunca hicieron esa versión de Cenicienta, así que la canción nunca llegó a estrenarse. Y como Silly Symphonies, obviamente, precede a la Walt Disney Music Company, pues probablemente no tenían el copyright para poner la canción en la película final de Cenicienta. Lo que sí pudieron rescatar es la idea de Bailar sobre una nube. Esto es el final de La Bella Durmiente. Silly Symphonies es lo que conecta Blancanieves, Cenicienta y La Bella Durmiente. Número Satanás. No. Número Satanás, ahora en serio. El vestido que hacen los ratones para Cenicienta está inspirado en los diseños de Elsa Shiapparelli, que era conocida por poner muchos lazos grandes en sus vestidos. Las hermanastras no tienen tanto lazo y tanta hostia en sus ropas, pero esos vestidos también están inspirados en Shiapparelli. Y hay un último atuendo llevado por Cenicienta que también está inspirado en el trabajo de esta diseñadora. No, ese no. Este. El mismo vestido de antes, pero roto. Ese es el que... ese. La inspiración viene del vestido desgarrado de Shiapparelli. O sea que supongo que en realidad puede ir con eso al baile, ¿no? En plan, va y si alguien le dice lo que sea, dice, no, no, no está roto, es camp. Número bolas de dragón. Para hacer esta película, Walt Disney asignó un personaje o serie de personajes a cada animador de su equipo. Y se basó en las especialidades de los animadores. Así que obviamente a Frank Thomas, que era famoso por haber diseñado a Pinocho, a Bambi y a los Siete Enanitos, le dio a Lady Tremaine. Y de alguna puta forma eso salió bien. Lady Tremaine fue la primera en una larga carrera para Frank Thomas animando a villanes. Después de esto haría a la Reina de Corazones y al Capitán Garfio. Número simetría. Walt Kimball, por su parte, tenía que animar al gato de Lady Tremaine, a Lucifer. Y claro, el gato, o sea, se llama Lucifer. No puede simplemente coger un gatito de internet y ya está. Tiene que dibujar a una auténtica bestia del infierno. Además que en la época internet no existía, así que tenía como un reto extra ahí. Pues estuvo buscando información en todas partes. Estuvo buscando gatos en los que basara a Lucifer. Pero no encontraba ningún gato del averno lo bastante satánico, supongo. Hasta que Walt Disney fue a visitar a Kimball a su casa y su gato, bueno, digamos que le dio una bienvenida. Ante lo que Disney exclamó, y cito, ¡Diandres, Kimball ahí tiene a su gato! ¿De qué se preocupa? Y esa es la historia de por qué Lucifer está inspirado en el gato de su diseñador. ¡Número simpelas! Al revés. Esta mujer es Mary Alice O'Connor. Era conocida por fundar ONGs y por llevar a cabo actividades caritativas y filantrópicas. Tras mucho tiempo ayudando a las más necesitadas, se ganó el mote de el Hada Madrina de Burbank. Pero ir a algún lado, o sea, solo porque se llame el Hada Madrina no significa que tenga que ver con Cenicienta. Ya, déjame terminar, personaje con voz ridícula que acabo de inventarme. Mary Alice O'Connor estaba casada con Kendall O'Connor, que era animador de Disney. Él fue quien diseñó al Hada Madrina y se inspiró en el aspecto que pensaba que tendría su mujer cuando fuera vieja. Básicamente, la mujer en la que está inspirado el diseño del Hada Madrina más o menos terminó convirtiéndose en un Hada Madrina de verdad. ¡Número top! Durante 59 años, Cenicienta fue la princesa más vieja de Disney. Y luego se pasó otros 4 años empatada en el primer puesto con Tiana, que también tenía 19 años. Dinosaurios son, ¿eh? Nacieron en el Pleistoceno, vamos. 19 años, uff. En fin, ¿quién les superó 4 años después de Tiana y el sapo? Elsa. Elsa les superó teniendo 21 años. Madre mía, 21 años, eso ya es la edad de la Tierra, ¿eh? O sea, Elsa debió de ser el primer organismo vivo. ¿Cómo coño acabas de entrar en la veintena y ya eres la princesa más vieja de Disney? O sea, no, pero, o sea, lo peor es que si no contamos las secuelas, porque las princesas tienden a ser un poquito mayores en las secuelas, es como funciona el tiempo, y si en vez de contar a los personajes canonizados como princesas Disney, contamos a las que técnicamente son princesas, Cenicienta y Tiana siguen siendo las princesas más viejas de Disney con 19 años, sin haber llegado a la veintena. Lo cual me hace sentir más viejo que el chiste de Bando si se cae el del medio, ¿qué coño queréis que os diga? Número Jane. En un principio, la canción del trabajo de los ratones iba a ser rollo fantasía. O sea, ya es rollo fantasía, pero en plan iba a ser rollo fantasía el corto de Disney. Este fantasía. La idea era que Cenicienta fantaseara con crear clones de sí misma para hacer todos los trabajos que tenía que hacer en la casa, y buscaban un tono parecido al de fantasía. Al final terminaron descartando la idea, pero la sustituyeron por esto. Número reloj. Os quiero hablar de dos escenas eliminadas de la película. En una de ellas, Cenicienta escucha a su madrastra y a sus hermanastras preguntándose quién era esa chica misteriosa del baile, y le divierte que no puedan darse cuenta de que es ella. Disney cortó la escena porque, según su opinión, hacía parecer que Cenicienta era rencorosa. Pero también te digo que después de todo el maltrato físico y psicológico que le están haciendo la madrastra y las hermanastras durante toda su puta vida, reírse un poquito a costa de ellas es lo mínimo que merece Cenicienta. Eso también es un hecho. No he dicho nada en este vídeo que no sea un hecho. La otra escena es un final alternativo para la película. El duque iba a descubrir quién era Cenicienta e iba a arrastrarla vestida con harapos hasta el palacio para decirle al príncipe, mira quién coño era esta. Pero él sigue enamorado de ella porque, en palabras de Walt Disney, al príncipe le importa un brámano que lleve puesto. Terminaron haciendo un final más acorde a la historia tradicional porque pensaron que esta nueva versión quitaría la satisfacción de que fuera el príncipe quien encontrara a Cenicienta. O al menos ese es el efecto Mandela que tenemos todos porque sigue siendo el duque quien le pone el zapato a Cenicienta. Número Doctora. Si buscáis la historia original de Cenicienta, realmente no gastamos de eso. Es tradición oral, o sea, son historias que se van contando y se van modificando a lo largo del tiempo a través de contarlo muchas y muchas veces hasta que se registra una versión en la que todo el mundo parece estar de acuerdo. Por lo que, aunque tuviéramos una máquina del tiempo, no podríamos señalar una versión de la Cenicienta y decir esta es la original. No se puede porque es una amalgama de muchas historias. Lo que sí tenemos es lo que se considera la primera versión registrada de la Cenicienta. Y aquí puede que estéis pensando, sí, Irágula, yo también he visto el DLH, o sea, no me puedes explicar nada nuevo aquí. Pero sí, listilles, sí que os puedo contar cosas nuevas aquí porque el DLH no cuenta la primera versión registrada de la Cenicienta, cuenta la segunda. La primera versión la registró Heródoto y trata de una esclava egipcia. Un halcón le roba su zapato rojo y se lo lleva al faraón. Y entonces el faraón empieza a buscar a la dueña de ese zapato y cuando la encuentra se enamora de ella y se casa. No sé si la esclava tiene mucho que decir al respecto, pero bueno, o sea, aunque no esté enamorada de él, mejor faraona que esclava, digo yo. Número esta peli que me he encontrado por ahí. Lily James hizo de todo para prepararse para el papel de Cenicienta. Practicó yoga todos los días para encontrar un lenguaje corporal más elegante. También recibió clases de hípica durante seis semanas y estuvo leyendo las teorías de líderes pacifistas como Gandhi. Para entender la mente de alguien que se mantiene fuerte y buena a pesar de que Cate Blanchett la pisotea todos los días. Ahí hay un chiste de BDSM lésbico que no voy a hacer. En fin, que me sorprende que con todo eso Lily James aún tuviera tiempo para aprenderse el guión. O se metía coca para mantenerse despierta 24 horas al día durante esas seis semanas o no entiendo. Número 3. ¡Vete a la mierdísima! ¿Qué haces en Dios no está muerto 2? Estuvieron buscando materiales distintos para hacer los zapatos de cristal para la peli. El mayor problema era que además de parecer de cristal, tenían que brillar. Así que solo había un material posible. El material con el que se hicieron los zapatos de cristal es... Cristal. El truco para que no se rompan consiste en que Lily James nunca los lleva puestos. La escena en la que aparecen en sus pies es CGI. Y aparte de eso, solo salen en momentos puntuales, en plan siendo sostenidos, o cayéndose, o poniéndoselos a alguien pero sin que tenga que caminar con ellos. Así que en realidad nunca están bajo una presión que no le conviene a la escena. Y esto ha sido todo. ¿Os he sorprendido? ¿Sabíais algunos de estos hechos? ¿Sabéis alguno que yo no he dicho en este vídeo? Dejadlo todo abajo en los comentarios. Y ya que estáis bajando, pasaos por la descripción y entrad en mi Patreon. Vida a la que prospera. Y en la Fiki Batalla de hoy elegiremos la siguiente peli Disney que estará en esta sección, entre las otras dos que he mencionado. ¡Blanca Nieves contra la Bella Durmiente! Comentad abajo. Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí, y dale a favoritos. Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí, y suscríbete.